Música ¡Vamos a morirme! ¡Vamos a hacer un desgraciado perro cabrero de aseo cariño! ¡No, anda! ¡Ata! ¡Ata! Sirviendo por la eternidad como un burro de esta... ¡Eso por Dios! ¡No! ¡Vamos a hacer algo diferente! ¡Algo que nunca hayamos hecho! ¡Nunca! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Este es mi mero mole! ¡Vamos a chingar a piñoles! ¡Que lo coné a una paquilla! ¡Dame el paparato, mene! ¡Que lo coné a una paquilla! ¡No! ¡Peor aún! ¡Que enganche tras sus corritos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, Dios te lo está grabando! ¡Cállate la puerta! ¡Cállate, llame la te manda! ¡Vamos a decir! ¡Pero lo estoy chingando! ¡Porque el año pasado! ¡El año pasado! ¡Ay, no te manda! ¡Y por puto ese! ¡Ay! ¡Que enganche tras sus paroles! ¡Es que enganche tras sus pasados! ¡Ya no busco qué hacer, venga! ¡No lo sé! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! 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 Now, o sea description que yo me pongo en un cuerpo Pásele, Pásele, Pásele Pásele, Pásele Esa es la que pasa la radio, ¿quieres? Pásele Pásele, llévenle, llévenle Llévenle su taza su taza, su taza, su taza su taza, su taza, su taza su taza, su taza, su taza, su taza, el pastor Si, ay, 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 ay A ti la caldecita fresca A esta fresca, la caldecita tan fresca que se esta elastrando el trombo ¡La casa de la idiota! ¡Se va a escuchar la mente! ¡Y es mi cual Dios mío! ¡Mare, mare, 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 mare! ¡Gorda! Estás con tus mamadas. ¡Lo estoy oyendo! Estás con tus pendejas. ¡Te lo estoy diciendo! ¡Desde que me fui! ¡Tas zumba! ¡Que zumba mi oído, nene! ¡Desde te lo juro! ¡Desde que tienes a un paso fuera de este pueblo! ¡Tas zumba! ¡Sumba mi oído! ¡Te seguro estás hablando mal de mí! ¡Gorda! ¡Estás llena de rencor! ¡Gorda! ¡Y desde cuándo decir la verdad! ¡Hue puta! ¡Es mi niña! ¡Hue puta! ¡Acéptalo! ¡15 mil pesos le des a la chacala! ¡Hue puta! ¡De los 200 boletos, 5 vendimos! ¡Lo más alto viene desde el creador! ¡Sabes una cosa! ¡Ya sé quién es esta! ¡Ya sé quién es lo vieras detenido desde la entrada del grupo! ¡Ella viene desde el creador, del creador! ¡Seguro vienes del ayuntamiento! ¡Venana! ¡No estoy viendo en tu cara! ¡En la misma cara de pelaná! ¡Que el presidente municipal! ¡Te lo juro! ¡El mismo! ¡A ver, estábamos en la campana! ¡Pero que el presidente municipal de Campeche! ¡Aaah! 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 ¡Oye, no! ¡Es que! ¡Que cambie mucho! ¡Cérate! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Párate! ¡Párate que le voy al PRI! ¡Ja! 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 ¡No estoy con imponaciones! ¡ichtito la campana pasada. ¡Iniota! ¡Cártese mental, abajo no te vas a empezar! ¡Gracias, es igual! Sabes qué... ¡Me canse por lo que te algo hace! ¡Hijo eterna de este viaje desde el infierno a la tierra! ¡Hasta me duele mis cuerpo comito! ¡A mí no me duele mis cuerlas! no lo digo, pero me duele de mi vagina, mi vagina, mi vecina mi vecina, mi vecina, mi vecina mi vecina, mi vecina, porque lo estoy luchando, te juro, lo estoy luchando eso no está mal el libro mi vecina, mi vecina, lo que pasa es que estoy luchando no, pero eso te hará caer en el transcurso ¿Qué asco me cazmol? yo estoy pensando que era la lluvia, estoy tapiendo mi boca afuera me duele de a dorada oye, oye, yo no profundo, ¿qué hacemos? gracias, gracias y entre todos vamos a ir caminando hasta allá ¿por qué mejor no agarramos esos nuevos camiones que acaban de salir? esos que se llaman SITUR ¿tas quedando loco, Panky? ¿tas quedando loco? Imagínate que una cosita así preciosa, sabrosa, potable como yo me subo a esos camiones ¿Veo? La cortita dice que está morboseando desde que salí Me la desea, su papá está caliente, cae de ella Imagínate que yo subo a esos camiones, Paci, estás loco, capaz que me violan ¡Ay, por favor! Estas personas están a las manos, ¿sá? Espíritu, dime, sube, mi aire acondicionado tiene Mi aire tiene, sube que las cuatro de la tarde Cuando los calvañiles están terminados de trabajar, con su espor... ¡Socando! ¡Eeeeh, los puches! ¡Y esa carina vamos a tener la cara! ¿Está cierto? ¿Sabes qué? Si no subimos a los calvañiles ¿Sabes a qué vamos a oler? Hay una boca que se llama Pazuco ¿Qué? Pazuco ¿A Pazuco? ¿Qué es Pazuco? ¿No lo sabes? Pazuco es lo siguiente Patas, sudor, bicu, cola ¡Aaah! Pazuco A eso, monstruo, miren, ven, a eso ¡Bájate a corte, ya que es barato para el nudo, puta! ¡Ay, cola! ¿Sabes qué? ¿Qué es mejor? Cáete, sigamos caminando porque todavía nos falta mucho para llegar ¡Añadame la vida! 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 ¡Qué es, qué es! ¡Ainca! ¡Ainca! ¡Añadame la vida! ¡Bueno, ven, ven! ¡Oye, ven, ahora! ¡Oye, ven, ahora! ¡Oye, ven, ya! ¡Oye, ven, ya! ¡No, ven, ya! Estamos peleando mucho, más, de amor Yo tengo una idea ¿Qué idea tienes? Así, no nos peleamos, pero así como un reto así como que dice así de... como de canciones parodiadas ¡Claro! ¡Claro! ¡Oye, pero acá son nosotros todos! ¡Todos! ¡Lento! ¡Dale, dale! ¿Te parece? ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápidamente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Solta el aplauso la gente! ¡Qué bola es práctica! ¡Viva! ¡Viva! viva. Sheme, fue gran motivos a las ensayas de divinos a las que tú estás que es mejor terminar con amigos que expierta un enemigo esperando tocar Agradecidote de este acudio que te mató, de verdad, porque gracias a eso te conocían y perdiste discos. ¿Cómo no? ¿A quién? ¡Una loca! 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 ¿Me hubieras dicho de tu problema? ¿Te juro que traíamos a Pfff? Y íbamos de suma para que ahora fundan adopción. Se está clarísimo. ¿Qué va tan la mano que veo, pedo? ¡Papá! ¿Qué va tan la mano que veo? ¡Papá! Un aplauso para despedida Valentina Elizabeth. ¡Papá! 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 ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!